¡Feliz cumpleaños, Virginia! A ver, ¿cómo hacemos? Creo que la podemos llevar a doña Virginia para adentro. A ver, entonces, ¿cómo ven la mesita de aquí para poder ingresar? Virginia, ¡Feliz cumpleaños y con el cariño aquí de la familia! ¡Muchas felicidades, doñita! ¡Caramba! Estaba en el pleno cafecito y tamal. A ver, aquí estamos viendo a doña Virginia. Yo quiero escuchar los aplausos fuertes para la cumpleañera. Y te lo decimos, muchachos, te lo decimos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, doña Virginia! Y vamos a ser fuerte, fuerte. ¡Tres, uno, por el santo! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños, doña Virginia! ¡Feliz cumpleaños, doña Virginia! Y bueno, va a disculpar la molestia. Le vamos a poner el sombrero. Le vamos a poner el sombrerito, Virginia. La vamos a despeinar un momento. ¡Feliz cumpleaños, doña Virginia! ¡Feliz cumpleaños, doña Virginia! Que linda está, que linda que está doña Virginia, que vengo a saludarte, míralos a todos doñita Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron Dios, Señor y señores Y doña Virginia, échale una sonrisita y pa' las fotos, como quien dice pa' las cámaras, doñita Muchas felicidades doña Virginia, hoy por ser, no lo sé, díganos cuántos doña Virginia 20, 22, 25, 27, por ahí, por ahí, vengan los aplausos para Virginia y que viva el Santo Que le cantamos las felicidades, todo el mundo, arriba, todo, pa, 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 todos, arriba, pa, pa, pa Todo dice, uno, dos, tres, felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Felicidades 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 Feliz cumpleaños Felicidades Feliz cumpleaños Y que viva la cumpleañera Venga los aplausos para ella Muy bien Señores, aquí a la familia completa Buenos días Doña Virginia, permítame pues así Con mucho cariño Dedicarle a esta linda serenata Con el amor de la familia Y en especial De parte de su hija Julia Con mucho cariño De parte de ella Bueno, un poquito lejos Pero muy cerca a tu corazón El cual nos invita pues Para dedicar una canción muy especial A esta canción es de parte de ella Escuchar esta linda canción Y le enviaremos los saluditos A Doña Julia ¿Dónde está ella? Está un poquito lejos me parece ¿Cierto? Entonces Esa canción te la dedica a ella Y dice así Véngale mariachi Hacemos las olitas Venga Hacemos las olitas ¿Ok? Y esta canción se la dedica a ella Doña Julia Dice así No encontré palabras esta vez Para poder decir ¿Qué significas para mí? Tu oración me acompaña ¿Dónde voy? Por ti soy lo que soy Bendita madre aquí estoy Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Yo desperté Si el dolor perturba mi corazón Vea tu abrazo es la razón Mi premio es tu oración Cuando ya no estemos más aquí Si he de volver a vivir Quiero nacer de ti Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Si en la cuna de tus manos Me desperté Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Y que se escuche fuerte, fuerte. Resuramos la cumpleañera. ¡Iji! ¡Iji! ¡Venga, vamos a aplausos! ¡Venga, hacemos las olitas, señores! ¡Y hacemos las olitas, señores! Para cantarle, Julia, esa canción a su mamacita. ¡Venga, hacemos las olitas todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Arriba, doña Virginia, de parte de su hija, Julia, con mucho cariño! Hoy en su mamacico, hoy en el día de sus santos. ¡Felicidades! Y nos acompañan todos con las palmas. ¡Dice! ¡Pa! 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 ¡Venga, cantamos todos! ¿Cómo dice? Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. ¡Eso es! ¡Dice! Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar si un día me faltas tú. ¡Venga! ¡Que se escuche la voz de todos! ¡Cuánto yo te quise y cuánto te amaré! ¡Venga, regalo más lindo que me hará! ¡Venga, los aplausos fuertes para Virginia, con mucho cariño! ¡Hoy en tu cumpleaños, hoy en tu día, mamá! ¡Feliz cumpleaños, feliz día, Virginia! ¡Venga, échale un abrazo fuerte! Y si alguna vez, madrecita, tú te me das para el cielo, llévame, madre querida. No me dejes, no me dejes, yo te quiero. Los hijos, le cantamos esa canción a mamá. ¡Venga! ¡Dice! ¡Cállate, mariachi! Todos tienen una madera, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, atiéndome compañía. La vieran de entero mi rancho, sencillita como ese yad, y sus ojitos se apagan como el fulgore. ¡Venga! Canto por todos, ¿cómo dice? Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva de entero mi rancho, como están en vida siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva de entero mi rancho, que viva siempre. Que seas eterna, madrecita querida. ¡Venga los abrazos para Doña Virginia! Y que viva en Santos, señores, que viva la cumpleañera. Y hoy, en tu vida, Doña Virginia, con el cariño de su hija Julia, que la visita antes de las palabras de Doña Julia, vamos a cantar el cumpleaños feliz, señores. Si hay pastelito, o plantamos una vela en el camal. A ver, no hay pastel, ¿cierto? No hay pastel, pero velitas, velas, un pofolito para plantarlo al camal. ¡Al camal! ¡Para que le eche la mordida al camal! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Para la foto! ¡Para que le eche ahí! ¡Para que le eche una mordida! ¡Muy bien! ¡Ok! Pero todavía, todavía, ok, todavía. ¡Venga, la cuenta de tres y ahora vamos a cantar todos! ¡Ok! ¡Cumpleaños, Virginia! ¡Ok! ¡Los tenemos listos, señores! ¡Dos! ¡La bombina hacia arriba! ¡Arriba, arriba dice! ¡Uno! ¡Y dice dos! ¡Todo el punto fuerte! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños, Virginia! ¡Ese es! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Virginia! ¡Te deseamos a ti! ¡Ese es! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Muy bien! ¡Habla así! Doña Virginia, ve, no tenemos pastelito comprensible por el horario, es muy temprano aún, pero vamos a simular ahí el pastelito con el tamal. Más que todo, doña Virginia, para las fotos, usted sabe que la mordida, ¿ok? Vamos a ver el corito de todos, ¿qué dice? Mordida, 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 mordida. ¡Vieron las mordidas! ¡Los aplazos, señores! ¡Muy bien! ¿Cerdón las fotos? ¡Ok! Lo tenemos listo. Y ahora, señores, vamos a invitar aquí a uno de los presentes para que le diga unas palabritas a Virginia. Virginia, no sé quién puede ser, ustedes saben quién es el que más habla, quién es el más fluido, quién es el menos tímido Puede ser tal vez acá uno de los hijos, uno de los nietos, hermano, primo, tío, compañero, vecino, cuñado, no lo sé, ustedes dirán ¿A quién le invitamos? ¿A quién? A Rosy Teresa, la misma, sí, 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 Rosy, Rosy Ok, déjanos los aplazos entonces para su hija Rosy Vamos a hacer silencio todos para escuchar unas lindas palabritas de Rosy hacia mamá hoy de cumpleaños Silencio todos, te escuchamos Rosy, venga Bien, de verdad que me siento muy, muy emocionada, tengo sentimientos encontrados Gracias familia, gracias tíos por estar con nosotros Discúlpeme que se me entrecorta la voz, me alegra la sorpresa que le ha dado Julita a mi madre Los seis, como dice la canción, mi pipo alarmeado porque la he hecho recordar Su infancia, donde él cantaba esa canción, coreaba esa canción para mi mamá cuando tenía nueve, diez años Igual todos mis hermanos, no nos dejamos, estamos acá los seis En las buenas, en las malas, mis hijos, mis sobrinos, los que no están presentes es por trabajo, pero estamos Yo ruego a todo poderoso que le dé más vida, más salud a mis padres y sobre todo que nos mantenga unidos y que sigamos el camino que ella nos enseñó A pesar que mi madre no tuvo universidad, no tuvo de repente ni secundaria, pero ha luchado mano a mano con mi padre Y es donde ustedes nos conocen, nos ven como somos Lo poco que tenemos lo debemos a ellos, por sus orientaciones, por sus guías Sinceramente nunca acabaré de agradecernos yo a ellos, palabras me faltan, no puedo, mi corazón se emociona mucho La gran sorpresa de mi hermanita Julia Todos van en mi corazón, madre, tú tienes un lugar muy muy especial para mí Créeme mamacita, que a cada momento de mi vida estás tú en mi mente Y creo que es de mis hermanos Gracias familia, gracias Guarda los aplausos, que se escuche fuerte, tres, una, vamos a comer Y aquí, y aquí, y aquí Guarda los aplausos para doña Virginia, feliz cumpleaños doña Virginia Que viva el santo señores, que viva, que beba, que beba y que baile Así que viene el bailecito con la cumpleañera, sencillamente de uno en uno ingresarán a bailar con la cumpleañera Acá estamos más que suficiente, no sé con quién iniciamos ¿Con quién iniciamos? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el novio? ¿El chambelán? Entonces pásenle por favor acá el novio y la cumpleañera Haciendo la pista de baile, si lo tenemos listo DJ Dice, y suena Que comienza la fiesta Toda la caecita, la papita, aquí, 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 eso, aquí, ese no, velecito, venga Que nos acompañe con la palma, acá lo dice Y pa, y pa, échale, 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 échale Ay caramba, doy mi Virginia, dice Si te vienen a contar cositas malas de mí Vantan todos a volar y diles que yo no fui Venga, venga, la palma de todos, dice Todo te dice por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo lo vi Tú me tienes con... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay mamá que yo no fui Eso es, muy bien Mira muchacha que yo no fui Eso es, señor, ese Y a ti te dicen que yo lo vi Muy bien, doña Virginia Son puros cuentos, se pon ahí Venga, toda la papita, dice Toda la caecita, la papita para arriba Toda la caecita, la papita para arriba Riquita, 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 riquita Eso es, eso es Y que viva el santo Eso es, señores Vienten a Virginia Échale ese bailecito Échale ese baile Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Muy bien, doña Rosalita Todo te dice por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Eso es, eso es Mira muchacha Ay, ya con Julita Vamos, Julián Eso es, eso es Si a ti te dicen que yo lo vi Esa es Virginia Son puros cuentos de por ahí Muy bien, señores Y todos arriba, arriba Toda la caecita, la papita para arriba Toda la caecita, la papita para arriba Riquita, riquita La voltecita, Virginia Una vuelta, la vuelta Eso Ey, ey, ey Eso Ey, eso Eso es, eso es Caramba, que viva el santo Que viva el baile Échale, muñecito Eso es Ay, caramba Por un lado Por el otro Y preguntando Dice Si te vienen a comprar Chositas balas de mí Mandan todos a volar Y diles que yo no fui Muy bien Seguimos, seguimos Dice Todo te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Si a ti te dicen el Choloví Tú me tienes que creer Dice Ay, mamá, que yo no fui Ay, caramba, Virginia Mira, muchacha, que yo no fui Ese es Chino Venga De parte de su familia De parte de su familia De parte de los hijos Los nietos La quieren mucho Doña Virginia Eso es Señores Alegría Alegría contigo Virginia Dice Si te vienen a comprar Chositas balas de mí Mandan todos a volar Y diles que yo no fui Eso es Todo te dicen por ahí ¿Quién sigue? A ver, pásele, doñita A ver, es la hermana, la prima, la tía, el compadre, el vecino, la cuñada ¿Cómo dice? Ay, mamá, que yo no fui Y te aseguro que yo no fui Eso, doña Ey, eso, eso Ey, 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 ey Mira, muchacha, que yo no fui Y te aseguro que yo no fui A ver, ¿quién falta? Creo que todos Hay un invitado más A ver, doñita Él se le pasó Llegó justo para Para el desayuno, doña Eso está, dice Ipa, 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 ipa Eso es Y que vive el santo, señores Creo que sí Bailaron todos ¿Quién falta? Bailaron todos ¿Quién falta? Todo dice Creo que sí Lo tenemos, dice Sí, bailaron todo, dice Pero no, no No, no Yo no fui Eso es, señores Y que viva la cumpleañera Muy bien En los aplausos Un lindo detallito Un lindo momento aquí Junto a ella Junto a Julia Ay, permítanos por favor Entrar un lindo momentito Junto aquí a su nena A su hija Que nos envía pues para cantar Así que los aplausos Para Julita, señores Y nos vamos a mandar un poquito Un poquito sentimentales Ok Porque vamos a llegar Una canción muy especial Y muy importante Para el amor más puro Y verdadero que puede existir Que es el amor de una madre El amor de una mamá Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Y dichosos los hijos Que podemos abrazar Y besar a mamá Esa canción te la vamos a cantar Ellos hijos, nietos también Esa canción dice así Venga Gracias por tanto Gracias por todo Y perdón por muy poco Te mereces mucho Te mereces lo mejor de la vida Dice así Ay, ojalá que nunca se apague La luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay, cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay, cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Feliz cumpleaños Páganos los aplausos Felicidades 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 Que tengas dicha, Joquita ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Arriba, arriba a todos! ¡Ay, que tengas y dicha toda la vida! Los aplausos para ustedes, los aplausos para la familia. Y ahora sí, Doña Virginia, no solamente estamos con los hijos, no solamente con los nietos, sino también está el esposo. Vamos a hacer un momento romántico, un momento muy bonito, para el cual vamos a pedir al esposo que se ubica aquí al lado de su novia. Va a ser el esposo por aquí, échamele un abrazo acá a su esposa. Ok, hacemos las olitas todos, abrázamele a su novia, échamele un abrazo. Y hacemos esta canción, venga. Vamos a cantarle, señores, al amor, juntitos los dos. Acá el hijo no se meta, el hijo ya se metió, el hijo ya nos malora la toma. A ver, hacemos las olitas, le cantamos a Virginia, dice, Virginia. Te dice entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. Aquí con el chambelán le cantamos, Virginia. El sol se ha levantado por menguante, el mar te está mirando desde el sur. Te dice que de repente el horizonte es tan distante. Venga, hacemos las olitas y le cantamos esta canción. Venga, dice. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por mí. Mi corazón es mágico. Venga, cantémosle, cantémosle, dice. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por mí. Corazón es mágico. Venga, uno más, arriba dice. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Los aplausos para el amor. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado. Señores, alicen las cámaras que hacemos el corito que dice. Beso, 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 señores, caras, muy bien. Bueno, señores, sigan degustando su rico desayuno. Sigan degustando su rico desayuno. Pero sigan de ese tres, uno, por ese antiguí. Y que viva la cumpleañera. Eso es, señores. Ahora sí, muy bien. Así es. Sigan degustando el desayuno. Pero antes de eso, vamos a tomar una foto grupal, ¿ok? Le vamos a poner el sombrero de nuevo a la cumpleañera. E intentemos ingresar todos. Tomamos una foto. Pero nos vamos para adentro, más espacio. Adentro, tomamos una fotito. A ver, pasemos todos. Para tomarse una foto grupal. Se regresa con todos, si ya lo sabes. Cris y Moreno, Moreno, con mucho camino aquí para usted, doña Virginia. En el día de 16, en el día de su cumpleaños, sonomásico. ¡Ay, a su agasajo! Vamos, para tomarse una fotito, vecina. No se vaya, vecina, espera, entre. A ver, pasemos, pasemos todos. Como quien dice, pase para adentro. Como quien no puede, dice, salga para afuera. Ya, pasemos para adentro. Pásele, pásele para adentro, señores. Vamos, Cris. Tú no más ingresas, se queda acá, el parlante. Así entramos. Con mucho espacio, ¿eh? Acá no más nos quedamos, Cris. Ingresas tú sola. No entras por acá. Ingresas tú nada más. Ya, todos tomamos la foto. ¿Al fondo? Ya. Entramos, no vamos a entrar. Vamos a tomar la foto. Vamos, vamos a tomar la foto. Tienen que ingresar, Cris. A ver, chicos. Nos ubicamos todos, todos nos ubicamos, todos nos ubicamos. Nos pueden venir para abajo, se vienen para abajo. A ver, chicos, mirando ya a la chica con la cámara. Es nuestro amigo. Gracias a... Gracias a... Sube, ya estamos. Venga. Cuidado. Cuidado. Se caen los hijos, nos quedamos los hijos, hijos nada más, hijos, nos quedamos los hijos. Puros hijos, puros hijos. Mañuco. Puros hijos, puros hijos. Mañuco, a ver, controlemos Mañuco. A ver, todos los hijos, todos los hijos. ¿Qué falta? Vamos. Un poquito para adelante, chicos. Venga. Soy Virginia, estamos, creo. Vamos, chicos. Doña Virginia, falta con los nietos. Muy bien. Nietos, nietos. Todos los nietos. Nietos. Pues los que están acá, los que están acá, nietos. Espérense, doña Virginia, falta con los nietos. Doña Virginia, falta con los nietos. 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 Acá con los nietos. A ver, venga. Andre. La última con el esposo, con el esposo. La última foto. Ahí va. Ya, las vecinas, las vecinas. Las vecinas. Ok, las vecinas. Vamos, Bessi. Ok. Ahora sí, con el esposo. ¡Ay, falta la nuera! La única nueva nuera. Vamos, vamos. Miramos al frente, Virginia. Miramos a la cámara, Virginia. Por favor, por favor. Ahí estamos, venga. Ok. Y ahora sí, con el chambelán. Ah, no, falta. Los cuñados, los cuñados. Los cuñados, los cuñados. Ahora, Bessi, Virginia, con los cuñados. ¡Ay, caramba! No, pero él es el esposo. Él va luego. El esposo va luego. El esposo va luego. Ya, ya. Muy bien. Ahora sí, el esposo y la novia, nada más. Ellos dos solitos. Gracias, cuñado. Echen ahí los fotitos, los dos juntitos. Andre. Ahí. Señora Virginia. Ahí con su novio. Muy bien, muy bien. Gracias con todos, señores. Ahora sí, doña Virginia, le retiramos ya el sonrito porque está incómoda. Gracias con todos, señores. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga. Ahí ya lo saben. Buen provecho ahí con los tamales. Gracias acá a nuestra amiga Julia también por la invitación. Y conmigo hasta la próxima oportunidad. ¡Que viva el santo! ¡Aventureros hoy! ¡Gracias, señores! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días con todos! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Amén! Recuerden que les estaremos enviando el video y las fotitos a nuestra amiga... ¿Con quién nos comunicamos por WhatsApp? Con Viviana. Ahí les estaremos enviando a Viviana el videíto y las fotos tomadas. Se los enviamos a Viviana. Viviana ya se los comparte a ustedes. Gracias. ¿Qué es lo que faltó? Una, faltísima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video